Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que bailes, disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que bailes, disfrutes conmigo Amigos, vacaciones, sé que la disfrutarás, aquí todo es de primera, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar, es un sueño hecho realidad Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, el mejor hotel Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, el mejor hotel Todos con las manos, mueve la cintura, una vueltacita, ay con sabrosura Vamos a bailar, quiero disfrutar, hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parandear Vamos a gozar, es Bahía Príncipe ¡Ore, oé, 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 otra vez todo! ¡Ore, oé, 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 gira! ¡Eje, epá! ¡Estoy aquí! ¡Agenito! Mami, gózatelo Ahora yo quiero que hagas nuevo ese coro conmigo Oe, oe, dice así, viene Oe, 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 oe Mami, estoy aquí Mami, estoy aquí